¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Andrea Nirup y el día de hoy te voy a hablar sobre qué es la gastronomía, así que acompáñame, por favor. Como siempre, antes que nada, te agradezco por estar viendo otro más de mis videos y ya sabes que puedes suscribirte, por favor suscríbete, apóyame, hagamos que esta comunidad crezca muy bonito y me puedes encontrar en mis redes sociales como Andrea Nirup, también date una vuelta a mi blog que es www.andreanirup.com, de repente subo cosas. Y hago este video porque pues hablamos mucho de gastronomía y del estudiante de gastronomía y por qué la gastronomía es patrimonio cultural de la humanidad y todo lo que nos gusta sobre la gastronomía, pero ¿sabemos realmente qué es la gastronomía? Tengo otra preferida, tengo otra invitada, la luz se molesta, nos molesta la luz. Y me gustaría aclararlo más que nada porque es una palabra muy usada, muy muy usada y casi siempre bien contextualizada, pero hay que recalcar que la gastronomía tiene muchos significados y por eso te invito a conocerlos. Y para poder definirla súper bien nos vamos a ir al diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española y veamos qué significa gastronomía. Al parecer tiene tres significados, el primero es arte de preparar buena comida, el segundo es aficción por el buen comer y el tercero es conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Y pues sí, 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 si nos queremos quedar en el primer nivel, pues sí, es el arte de preparar una buena comida, pero, 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 no por preparar buena comida ya estás haciendo gastronomía, o sí, es un debate, debatamos aquí en los comentarios, ¿tú crees que alguien que ya por cocinar rico, aunque solo cocine una cosa, ya está haciendo gastronomía? Puede ser que sí. ¿Afición por el buen comer? La segunda. Pues sí, porque alguien que tiene una afición, pues le dedica tiempo y si es como algo que le gusta mucho, suele informarse. Entonces, una persona que le gusta comer bien, generalmente va a saber más que una persona normal, promedio, sobre comida. Entonces, pues sí, se está involucrando desde otro nivel con la comida. Y hay gente que solo le gusta comer y hasta ahí se queda, sírvanme, yo como, soy feliz comiendo, no quiero saber más de la comida, ni del restaurante, ni del chef, ni de la cultura, y también es válido. El tercero, que es, yo creo que el significado al menos que más usamos en nuestra vida cotidiana, que es sobre los usos de los platillos en algún determinado lugar. Por ejemplo, la gastronomía michoacana es patrimonio de la humanidad. O por ejemplo, la gastronomía francesa es madre de la gastronomía mundial. O por ejemplo, la India es un país muy conocido por su cultura y su gastronomía. O sea, sí, están diciendo que por su comida, pero ahí ya no solo por la comida, sino los procesos, cuando la comida se consume en algún momento específico, también la gastronomía, ya hablándolo como identidad, como parte de una cultura, de un pueblo. Y pues sí, 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 estoy muy de acuerdo con ese significado, ahí sí no les debato nada. Esto es por el lado de la RAE. Vámonos por el lado etimológico. Gastronomía proviene del griego gastronomía, que tiene el prefijo gastro, que significa estómago, por eso hay gastroenterólogos, o por eso te da gastritis, porque es de la pancita, y del sufijo nomia, que significa regla. Y perdónenme, yo sí soy de las personas que usan Wikipedia, porque yo conozco a una amiga que es wikiperista, y me ha contado del trabajo de la gente que está comprometida en Wikipedia, y hacen cosas muy chidas. Entonces, valoro mucho que se recopile la información, porque además tiene las fuentes, y tú te puedes ir a las fuentes y explorar más. Pero bueno, ese es otro tema. Y según la Wikipedia es la ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio o entorno. Ok, nos vamos acercando más a lo que se supone que hace un gastrónomo. Y adicionalmente dicen, el gastrónomo es el individuo que se preocupa por este arte. Ok, analicemos eso rápidamente. No vamos a definir qué es arte, eso es una tarea para otro tipo de campo, porque en algún momento yo estudié artes y la definición de arte es muy amplia, muy variante según los usos, pero algo que coincide con el arte es que debe de haber una técnica. Justamente de ahí se deriva del griego tecne, que es técnica. Entonces, sí, la gastronomía tiene una técnica. Ya sea una técnica académica, como la que aprendes en las universidades o en los restaurantes de más alto nivel, o una técnica tal vez más rudimentaria, empleada en ciertos sectores de la población. Pues todos coincidimos que si quieres que te salgan unos chilaquiles, sabes que tienes que hacer cierto procedimiento para llegar a tu resultado. Y justamente una técnica es eso, tienes que hacer una serie de pasos para llegar al resultado deseado. Entre más domines la realización de esos pasos y entiendas por qué estás haciendo esos pasos, mejor va a ser tu resultado y también podrás influir en el resultado final. Por eso los grandes chefs, grandes gastrónomos del mundo entienden este proceso científico, que ahorita nos vamos a ir a la onda científica y cultural de los alimentos. Y ese gran entendimiento es lo que ha permitido que la gastronomía se expanda tanto y que de repente comamos cosas como muy raras. Pensemos en la cocina molecular, pues este platillo ya tiene un estudio muy amplio y muchas horas de dedicación a la técnica que permitió presentar eso a la mesa. Entonces, si nos vamos por esa parte técnica, pues sí, la gastronomía es un arte. También hay otras personas que dicen que el arte tiene que provocar algún sentimiento o alguna reacción en el ser humano. Y pues sí, la comida, una buena comida, una buena comida te pone feliz, en serio, te estás de mal humor o incluso, no sé, hay gente que tristemente se refugia en la comida para evadir sus emociones. Eso no está cool, pero pues pasa, o sea, es algo que pasa. Y a quién no le reconforta comer la comida de su mamá o de su abuelita. Es algo que nos gusta, la comida nos gusta en general. O sea, hay gente que tiene una relación pésima con la comida y pues qué triste para ellos. Existe el mindful eating, pero en sí la comida nos provoca, pues, placer. Y más allá del placer, una experiencia gastronómica donde te expliquen qué te estás comiendo, cómo fueron cultivadas las cosas que te estás comiendo, cómo fue el proceso de elaboración de ese alimento. O incluso conozcas a las personas que lo están haciendo. Hay tours gastronómicos donde te llevan a pueblitos y te llevan a recolectar la comida. Aquí les dejo el Instagram de una chava que se dedica a eso, aquí cerca de la Ciudad de México. Eso hace que sientas aún más que placer, ¿no? Sientes el gusto y sientes el interés sobre lo que te estás comiendo y lo empiezas a valorar. Y justamente el arte se puede evaluar. Sí, 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 hay evaluadores de arte, no solo de arte pictórico, también de música y de otras escenas artísticas. El arte se valora. Hay críticos de arte y pues hay críticos de comida. Entonces, sí, la gastronomía es un arte, estoy totalmente de acuerdo. Lo repito, si es un arte, pues unos lo hacen mejor que otros, al igual que hay músicos mejores que otros, pero todo tiene que ver con la técnica. La técnica es lo que va a hacer que seas mejor o peor, la verdad. La práctica hace el maestro, la verdad, la verdad. Y ahora vayamos a la parte científica. Y pues también, no solo piensen en el laboratorio haciendo algún alimento con suplementos o con cosas raras, no, la ciencia se encarga de investigar y también de optimizar procesos. Y dentro de la ciencia hay ciertas áreas que también estudian la comida y cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra mente y cómo reaccionamos en general hacia los alimentos. Ya sea la neurología, la psicología o la nutrición, estas áreas, por decir pocas, estudian esto, esta reacción ante los alimentos. Y por eso conocemos que hay alimentos que nos provocan ciertas cosas, por ejemplo, el azúcar que nos provoca esta adicción, ya que el azúcar es una sustancia neuroestimulante. Entonces, hay incluso quienes lo comparan como con una adicción a la cocaína. Entonces, todo eso lo sabemos porque hay estudios. Sabemos lo que aporta un alimento nutricionalmente porque hay estudios. Pues sí, la gastronomía puede ser estudiada desde el punto de vista científico. Y les repito, quien conoce un alimento desde varios contextos puede influir mejor en su modificación o en su exposición. Y aquí hay una pregunta que me han hecho muchas veces en Instagram. De hecho, pronto quiero hacer un video de preguntas y respuestas que me hacen muy frecuentemente. y es que si la gastronomía es igual que el arte culinario. Y sí, pero no. Es que al parecer hay carreras que te haces licenciado en artes culinarias y otras en gastronomía, como es mi caso. Yo considero, por lo que he visto y por lo que he leído y como me he informado, que las artes culinarias y la gastronomía están muy cerquita, muy, 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 muy cerquita. Pero las artes culinarias se quedan como más en la técnica, en lo que hablábamos, en cómo elaborar los alimentos. Y sí llegan a tener cosas administrativas porque es súper importante para tener un negocio, saber administrarse. Pero el área humana o el área científica no se explora tanto. Y ya hablando de un gastrónomo, sí necesita esas bases. Necesita saber cocinar, necesita saber administrar. Necesita también saber investigar y hacer un análisis histórico y del entorno. Y obviamente necesita saber la parte científica. En la parte científica, que también quiero hacer un video sobre eso, pues hay muchas cosas. Desde cómo es el proceso de una cocción, hasta cómo puedes modificar la comida para que te dé otros productos. Tan fácil como hacer un queso con leche, por ejemplo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué necesitas el cuajo? ¿Por qué necesitas el calcio? Todo tiene una razón y la ciencia es algo que nos ayuda a llegar a ella. Esa es como la diferencia que yo notaría, pero no es muy grande. Realmente quien se dedica solo a las artes culinarias puede tener un bagaje muy grande y con ello hacer un verdadero arte culinario. Y aunque solo se dedique a cocinar, yo creo que ya está aportando a la gastronomía siempre y cuando esté haciendo las cosas súper chidas. Entonces, yo creo que depende mucho de nuestra educación, de nuestro contexto. Tú dime aquí en los comentarios para ti qué es la gastronomía. Para mí, de manera muy personal y si lo tuviera que poner en el limorio gastronómico, la gastronomía es todo conocimiento relacionado a la alimentación humana. Ya, con eso, es muy grande. Yo sé que es una definición muy amplia, no es tan cosquita y es que así es la gastronomía. Nunca, nunca, nunca nadie va a saber todo sobre gastronomía simplemente porque cada quien experimenta la gastronomía como quiere y como puede. No necesitas tener un súper restaurante para estar haciendo gastronomía. Puedes incluso tener un canal de YouTube y ya estar haciendo gastronomía. Ya estás haciendo un estudio gastronómico. Tal vez no tan profundo o tal vez sí, pero ya estás haciendo algo. También quienes tienen sus pequeños negocios y de repente se vuelven virales y eso hace una tendencia, pues también ya están haciendo historia en la gastronomía. Y también, por lo tanto, no necesitas cocinar para hacer gastronomía. Sí, o sea, sí es muy importante y sí se agradece que tengas conocimientos técnicos y todos los conocimientos que ya hemos hablado en este canal sobre gastronomía y sobre la comida. Pero, por ejemplo, hay periodismo gastronómico. O sea, ellos seguramente estudian comunicación y periodismo y se especializan en la comida y son gente que sabe mucho de comida. Tal vez no se saben las técnicas más elaboradas o tal vez sí, no lo sé, pero no necesitan saberlas. Lo que ellos necesitan es el conocimiento para dar a exponer o difundir a la gastronomía. Yo diría que un periodista enfocado en la gastronomía ya es un gastrónomo. Y eso por ponerte un ejemplo de otra profesión que no sea estrictamente cocinar. También, quienes hacen negocios en el sector de la alimentación ya tienen algo de gastrónomo allí. Entonces, ese punto en el que tú eres gastrónomo o no es muy subjetivo para mi punto de vista. Súper comprobable si tienes un título que lo avale, pero no es indispensable ese título. Es una de las cosas, ya lo he dicho en otros videos, que me encanta de la gastronomía. No necesitas un título para ejercerla. No necesitas tener alguna cédula profesional como un médico o como un abogado para que puedas ejercerlo. Si lo tienes, te va a ir mejor, vas a ganar mejor, vas a tener más oportunidades y bla, bla, bla. Lo que ya sabemos de tener una carrera. La gastronomía ha sido un sustento para el ser humano desde que empezó a ser ser humano. De hecho, mucha de nuestra evolución fue gracias a lo que comimos y a lo que pudimos empezar a cocinar. No estoy yo para contarles, pero pronto habrá un video un poco extenso, bastante extenso. Y allí mencionaré algo muy específico, que es que la mandíbula del ser humano se modificó desde que pudo cocinar los alimentos. O sea, desde que empezó a manejar el fuego, a domesticar el fuego, como dicen, fue cambiando la fisionomía. Y también el intelecto cambió mucho, al parecer, entre otras cosas. Muchos dicen que hubo cierta participación de hongos, que también es gastronomía. Pero también el consumo de la médula en los huesos, el tuétano en sí, ayudó mucho a que el cerebro empezara a funcionar diferente y a que empezara a tener más conciencia el ser humano. Entonces, pues sí, la gastronomía es algo tan natural del ser humano que todos estamos consumiendo o creando gastronomía en cierto nivel. Yo reconozco mucho a las mamás, a los papás, a las personas que cocinan súper rico. Y aunque solo cocinen para sus compañeros, para sus amigos, para sus familiares, están echándole ganas, están haciendo una experiencia rica y muy valorable. Ya están haciendo una experiencia gastronómica. ¿Hasta qué nivel lo quieras llevar? ¿Hasta qué tantas personas quieras que conozcan tu trabajo? ¿O qué tan comprometido quieres hacer con la gastronomía? Si ya quieres ser un profesional o dejarlo en un hobby, eso ya es cosa tuya. La cosa es que cualquiera que tenga la disposición de cocinar, de investigar y de compartir, ya puede hacer gastronomía. Y pues ya, yo dependiendo la carrera. Que me gusta mucho, me gusta mucho. Porque como ya les he dicho, por ejemplo, en este video de otros trabajos donde pueden trabajar los gastrónomos, pues la gastronomía es enorme, todos comemos. Bueno, desafortunadamente no todos comemos. Pero si tienes un dispositivo para ver lo que estoy diciendo, seguramente ya comiste hoy. Entonces, la comida es algo súper, súper, súper necesario para el ser humano. Y se volvió tan cotidiano, tan lleno de elementos, que es digno de estudiarse. Ya les he dicho, tú puedes conocer la cultura y la historia de un país con lo que comen. Puedes conocer los hábitos de una persona y su conciencia de acuerdo a lo que come. Entonces, pues ahí, ahí se los dejo. No lo sé, no lo sé. La gastronomía es, pues es un tema, es un tema muy grande del que nos podemos echar a hablar por horas. Pero, pues, tal vez lo hagamos prontito, en un en vivo o algo así, no lo sé. Y, pues, a ver, díganme, para ustedes, ¿qué es la gastronomía? Y si estudian gastronomía o artes culinarias, algo relacionado, díganme, por favor, ¿por qué eligieron esa carrera? Algún día les contaré por qué elegí yo gastronomía. Algún día, algún día. Solo si quieren saber. No sé si quieren saber de mi vida personal, pero si quieren saber, pues les cuento, ¿no? Y, pues, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gusta la gastronomía, por favor, suscríbete a este canal. Estaremos hablando muchísimo de este hermoso tema. Y, más que nada, compártelo. Eso me ayuda mucho y ayuda mucho al gremio gastronómico. Y a dejar en alto nuestra profesión. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras como Andréa Nirupi. Y no nos podemos ir sin los saluditos. Un saludito a La Chimolala. Otro saludito a Dulce María Galdámez Hernández. Otro saludito a Yomalit Alarcón. Un saludito más a Eliud Quirino López. Y, por último, pero no menos importante, un saludito a Dianita Teplatica. Ella, por cierto, tiene un canal también dedicado a la gastronomía y otras cosillas que a ella les gusta. Les voy a dejar por aquí su perfil para que lo busquen y vayan a tener más información. También ella es egresada de la carrera de gastronomía. Y también tiene contenido muy similar al mío. Y responde preguntas y así. Bueno, ustedes vayan a verla y a darle amorcito. Y bueno, muchas gracias a los que comentan, participan, intercambian ideas. Y más que nada, a los que difunden la gastronomía. Necesitamos más gente como ustedes en este mundo. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.